Hermanos, buenas tardes, que Dios los bendiga. Quiero compartirles que el Señor en profecía me decía que el enemigo quería poner enfermedad, pero que sería a través de su hija que él se estaría glorificando. Así fue, como de un momento a otro comencé a tener dolores de cabeza muy fuertes, o sea, no podía mantener el equilibrio, no podía caminar. El Señor fue abriendo puertas y me permitió acudir a hacer estudios a uno de los mejores hospitales aquí en México. Y el diagnóstico del médico fue una enfermedad causada por un tumor en el cerebro. En ese momento, hermanos, yo anhelaba una imposición de manos de nuestra hermana María Elisa. Y pues fui para mi casa, tuve la oportunidad de estar viendo una de las transmisiones. Y fue como a través de la enseñanza de la hermana y la oración final, yo le oraba y le clamaba al Señor que se glorificara. Pasaron los días, regresé nuevamente al médico para que pudiera confirmar el diagnóstico que me había dado. Y para sorpresa de ellos, me dijeron que todo esto había sido causado por una infección en el oído, que no tenía nada en el cerebro. Así fue como pude ver en la promesa cumplida de nuestro Dios. Y en todo esto lo testifico para la gloria y honra del Señor. Alabanzas al Rey de Gloria. Bendito su santo nombre. Gloria al Señor. Buenos días, hermanos. Yo quiero testificar para honrar el nombre de Dios. Dios en profecía me dio una promesa. Que Él estaría sanándome de adentro hacia afuera, tanto físicamente como espiritualmente. Fue así como en una alabanza en la que estábamos muy gozosos, los hermanos pasaron a imponer manos. Y Dios me decía que lo alabara con libertad. Que lo alabara porque Él estaba orando en mí, haciendo muchas cosas. Fue así como yo sentía en mi vientre como quemaba un fuego muy fuerte. Sentía que me dolía. Pero ese momento fue muy gozoso. Al terminar la alabanza, yo pude compartir con uno de mis hijos que asiste a la iglesia también. Y le dije que estaba segura que Dios me había sanado de algo que yo tenía en mi vientre. A los pocos días, tuve cita con un médico. Y al hacerme una exploración, me dijo, ¿Cuándo te hice un tratamiento? ¿Qué tratamiento se te hizo? Y yo le dije, no, usted a mí no me ha hecho nada. Fue cuando yo quería saltar de aquella camilla, porque yo sabía que Dios había orado en mi cuerpo. Que Dios me había sanado. Cuando terminó él, el médico estaba molesto, porque decía que muchas veces va uno a hacerse cosas a otras partes. Y que piensa uno que no se dan cuenta. Y yo le testificé a él. Le dije que yo venía a una iglesia donde Dios habla. Y que Dios me había prometido que me iba a sanar. Y le testifiqué la experiencia que yo tuve. Le expliqué cómo Dios había quemado en ese vientre. Y él me dijo, sí, porque ahí están las huellas, adentro de ti. Y yo testifico para honrar el nombre de Dios. Hermanos y hermanas, muy buenas tardes. Dios los bendiga a todos. Testifico para glorificar y honrar el nombre de nuestro Dios. Que en su santa profecía, el Señor me prometió que me estaría dando mi esposa. Y me hablaba también del aspecto de mi descendencia. Y se refería siempre en plural. Fue así que, por el paso del tiempo, Dios me dio a mi esposa. Y con el paso de los años, me permitió que estuviera en embarazo. Cuando ella llevaba unos meses de embarazo, la ciencia le diagnosticó que tenía un embarquecimiento prematuro de la placenta. Y que la bebé tenía riesgo y posiblemente no llegaba al término del embarazo. Le recordaba yo a Dios todas esas promesas que me había hecho. Y fue así como llegó el embarazo a término. La niña nació bien, gracias a Dios. Pero mi esposa empezó a presentar ciertas complicaciones. Desde el momento que entró al quirófano, tuvo una conciencia de una madre. Se empezó a complicar su presión. Tuvo una trombosis de seno venoso. Le empezaron a realizar muchos estudios. Le diagnosticaban meningitis, lupus. Le diagnosticaban esquilagosis múltiple. Y muchas otras enfermedades. Y mientras le hacían todos esos estudios, Dios se glorificaba. Y no permitía que todo eso llegue a positivo. Yo en medio de esos 20 días en el hospital, le pedía a Dios y le suplicaba. Y le recordaba todas sus promesas. Y fue así como Dios se manifestó. Y también en profecía. El Señor nos decía que no nos preocupamos. Que nos iba a estar sacando adelante. Y además que no íbamos a parar nada del hospital. Fue así como hoy en día mi esposa no tiene ninguna enfermedad. El Señor nos proveó todo el dinero para salir del hospital. Y yo pensé que ya no iba a tener una segunda hija. Pero Dios en profecía nuevamente me dijo. ¿Y tú crees que te vas a quedar con una hija? Pero no es así que prometí otra. Y mi esposa nuevamente quedó en embarazo. La ciencia estaba sorprendida porque mi esposa no tenía absolutamente nada. Y hace unos cuantos meses hemos disfrutado de nuestra segunda hija. Y todo esto lo testificamos. La gloria a nuestro Dios. Alabanzas al Señor. Que el Señor los bendiga. Amén. Hermanos, cuando recién llegué a la iglesia. El Señor me dijo. Que Él era quien iba a dar paz. Tranquilidad en mi corazón. En mi vida. Que en este lugar lejano. Yo iba a encontrar. Seres muy queridos. Familia. Que en algún momento yo le dije que me sentía sola. Y Él me dijo que siempre estuvo conmigo. Que desde el vientre de mi madre. Él me tenía para traerme a su casa. También me dijo que era Él. Quien me había dado ese varón que estaba conmigo en ese momento. Y que Él iba a estar quitando de mi vida muchas enfermedades de mi cuerpo. Que yo iba a estar viviendo y libertando de aquellas cosas que el maligno había querido poner en mi vida. Para poner duda de que Él no existía. Pero que Él era ese Dios grande y poderoso. Quien todo lo permite. Y yo le decía al Señor que yo tenía mucho miedo de ser mamá. Porque yo le decía que era una labor muy difícil. Que tal vez yo no iba a poder hacerlo bien. Y el Señor me dijo que Él me iba a dar esa descendencia. Que Él iba a poner ese amor en mi corazón. Pero que primero iba a estar limpiando mi vientre. Él me dijo, debes asistir a la ciencia médica. Pero seré yo quien me glorificaré y me manifestaré en el momento. Fue ese hermano que pasó aproximadamente como tres años. Y empecé a ir al médico a hacerme chequeos. En ese momento el médico me dijo que era muy difícil que yo quedara embarazada. Porque yo tenía un problema en los ovarios y que teníamos que hacer un proceso. Tenía que cuidarme y tener reposo para que aquello se pudiera cumplir. Hermano, yo llegué muy triste a la iglesia ese día. Porque yo dije, Señor, pero Tú me dijiste una cosa y el médico me está diciendo otra. Sin embargo, el Señor me habló y me dijo que Él me había mandado allí para que yo me diera cuenta que Él es el que tiene el poder. Y que simplemente Él se manifestaría en el momento menos esperado. Yo seguía haciéndome chequeos. El médico seguía diciéndome que debía cuidarme y hacerme tratamientos. Sin embargo, pasaron dos meses, hermanos, cuando quedé embarazada. Y el médico me decía que no entendía cómo, porque mis ovarios estaban llenos de quistes. Pero era la manifestación de Dios. A los tres meses de embarazo me dio zika en esos momentos. Estaba dando mucho zika. Me internaron y el médico empezó a hacerme muchos chequeos. Me hacían controles. Pero hermanos, para la gloria de Dios, como siempre el Señor lo dijo, Él iba a permitir que esa bendición, que esa pequeña, naciera bien. Y es como veo la palabra cumplida de Dios, porque aún después de que mi niña nació, me hicieron visitas para ver cómo había nacido ella, porque de los tres casos que se había mostrado en ese momento cuando yo estaba embarazada, una niña falleció y mi niña nació muy bien, hermanos. Y veo hoy la gloria de Dios, como mi niña es una niña inteligente, vigorosa. Cómo el Señor cumple su palabra, hermanos, porque es promesa de Él cumplida. Mi niña ya tiene cinco años. Y yo me siento feliz porque ella está en su casa, nació en la casa de Dios y busca sus caminos y está en sus caminos, hermano. Y eso lo testifico para gloria y honra de Dios.